Y este fin de semana nos vamos a Pueblo Libre porque reunidos en familia alrededor de la mesa podemos saborear la sopa Chambar que es un delicioso y nutritivo potaje en una feria que se realiza por estos días en ese distrito. Chambar es el nombre de la sopa que cae bien a las personas para calmar este frío invierno en Lima. Un exquisito plato caliente que se prepara a base de papa, carne, habas, entre otros alimentos nutritivos. Es un plato típico de Trujillo, que contiene varios ingredientes, tanto como el mote, el trigo, habas, frejoles, es un concentrado de menestras y muy nutritivo. La sopa tiene un alto contenido de fósforo que favorece su consumo a las personas que sufren de anemia. Este potaje, oriundo de Trujillo, va acaparando la mesa de algunos restaurantes. Y es bueno para el cerebro, la anemia, para fortalecer los músculos y es muy nutritivo para todos. Y encima es un, digamos, un levantamuerto. O sea, digamos, es un caldo especial que para el invierno, creo que para todos es bueno. Acompañado de un pan y una chicha de jora, es la combinación perfecta para degustarla a cualquier hora del día. Dese una vuelta por la feria en el Parque 3 de Octubre de Pueblo Libre, para aprender a querer lo nuestro. Buen provecho. Buen provecho.